Quienes habitan en la entidad aseguran que los llamados bajones o fluctuaciones en el voltaje han generado daños en electrodomésticos. Dicen que deben mantenerlos desconectados para evitar averías. Hay muchas personas que no tienen protectores los aparatos eléctricos y se les han dañado. Y lamentablemente se dañan y así se quedan, porque ahorita para adquirir un aparato electrónico ahorita cuesta un ojo a la cara. Oigamos los dos ojos a la cara. Y entonces, de hecho, que a mí se me dañó la lavadora, por eso se dañó un aire pequeño. Bueno, y ahí está, sin arreglarlo. Era la nevera más que todo y se ha acondicionado. ¿Y los puede reponer con facilidad? No. Hay subidas y bajadas de tensión. La tensión no está normal. ¿Y eso daña los equipos? Claro, daña todo. Respecto al decreto no laborable para la estabilización del sistema eléctrico, las zonas comerciales abrieron sus puertas con total normalidad en la entidad. Sitios emblemáticos como el Boulevard 5 de Julio en Barcelona laboraron como cualquier día de semana. Aunque sí se reportaron fallas de itinerancia en las telecomunicaciones y puntos de venta. Desde Anzuategui para EBTV Noticias, Jesús Albino.